Hola, hola a todo el mundo, aquí estamos una semana más para un nuevo vídeo para el canal NoDreams. Hoy la verdad es que estoy muy contenta porque tengo la suerte de que he conseguido una entrevista con María Villalón. Muchos ya la conoceréis por haber concursado en el concurso Factor X y ahora mismo es una de las camionetas para presentarnos en el Festival de Eurovisión. Así que nada, en breve estaré con ella y espero que podamos echar un charlin con ella. Sí, y hacer una pequeña entrevista y pasar un ratico. Y esta noche, obviamente, estaremos en el directo que ofrece la Sala Blas B. Así que nada, espero que os guste y que disfrutéis de la entrevista. Y os llamaremos algún vídeo para el concierto para que lo podáis ver. Y eso es. Pues bueno, un saludo a todos. ¡Hola! Todo el mundo, bienvenidos una semana más para un nuevo vídeo para nuestro canal NoDreams. Hoy, como veis, tengo una invitada muy especial que es la guapísima María Villalón. Y nos hemos reunido con ella para hacernos unas preguntinas para que aquellos que no la conozcan, pues la conozcáis un poquito más. Vamos allá. Empiezo yo. Vale, ¿cómo viste? ¿Tu experiencia en Factor X y qué significó para ti? Pues la verdad que yo guardo muy buenos recuerdos de Factor X, para mí fue una gran experiencia. Disfruté, supuso un pasito hacia adelante en nuestra carrera. Y bueno, la verdad que me quedo con eso, ¿no? Que lo que mucha gente piensa que a lo mejor por presentarte a un programa de la tele te vas a convertir en... ¡Ay, a la de la superestrella! Pero no. Es una ayudita, un paso hacia adelante para darte a conocer a las personas que ven el programa. Y con eso es por lo que yo me quedo, con la experiencia que viví. Y bueno, para mí es muy positiva. Y si el tiempo volviese atrás, yo me presentaría otra vez. ¿Cómo te sentiste al haber publicado tu primer disco? Pues la verdad que fue como una especie de regalo, a tanto tiempo ahí. Porque claro, yo empecé a cantar y a sacar mis maquetas y mis cosas con 14 años. Entonces cuando pude grabar este primer disco como de verdad, sonar en radio y cantar ya no solo por los alrededores de rondas, sino por todos lados, pues la verdad que fue como una especie de regalo y algo que, imagínate, que no me podía creer. Bueno, tu segundo disco con el tema Lluvia, conseguiste llegar a la lista de los 40 principales. ¿Cómo hiciste esa noticia? Hombre, pues para mí aquello fue, o sea, ya no solo los 40, sino el hecho de poder sonar en la radio. Porque, por ejemplo, todos los sábados por la mañana en mi casa nos poníamos a limpiar y poníamos siempre la radio, tal, y entonces ese momento en el que sonó una canción mía por primera vez, que estábamos todos ahí con el plumé y tal, no sé qué, no sé cuánto limpiar, y de repente empezó a sonar y es como, que somos nosotros, que soy yo, y todos ahí en la casa llorando con el plumé en la escoba. Y la verdad es que eso es de las cosas más emocionantes que... Que esa cara me encanta. Sí. Me ha invitado, no. Muchas gracias. Tras dejar Sony publicaste un nuevo trabajo, ¿cómo afrontaste el nuevo proyecto? Pues mira, lo que hicimos fue hacer un crowdfunding, porque bueno, pues no teníamos hipografica, no teníamos nada, empezamos a darle vueltas a la cabeza y entonces, por aquel entonces, estaban haciendo el crowdfunding, que para quien no lo sepa, el crowdfunding es como la compra por adelantado de algo, y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a arriesgarnos, si el crowdfunding sale bien, pues pa'lante, y si no sale, pues oye, no pasa nada, lo hemos intentado y hasta aquí hemos llegado. Pero gracias a que casi 400 personas participaron en el crowdfunding y pudimos hacer realidad el disco Historia de una Cantonta, pues bueno, siempre voy a estar agradecida porque gracias a ellos tuvimos otra oportunidad en la música y pude seguir intentándolo, eso nunca hay que olvidarlo y siempre voy a estar agradecida a esas casi 400 personas que decidieron apostar por algo que ni siquiera habían escuchado y eso es muy grande. Un año pasado publicaste tu primera novela junto con tu disco, ¿estás contenta de la sociedad que has tenido? Pues sí, ha sido uno de los proyectos más bonitos que he hecho nunca porque, bueno, pues une un poco dos grandes pasiones que tengo en mi vida que son la música y la literatura y ha sido una bonita experiencia porque siempre ando escribiendo, he empezado un par de novelas pero nunca la acabé y entonces el poder empezar y terminar la novela y encima unirla a la música, hacer una novela con banda sonora y poder de verdad tener al fin algo en plan de ¡Ay, que lo he hecho, que lo he conseguido, que lo he escrito! Pues imagínate un sueño. Y también, ¿qué pueden encontrar sus ideas en este nuevo trabajo que no hayan visto en los anteriores? En el insólito viaje de una gota de lluvia, pues bueno, van a conocer la parte de la María que escribe y luego yo creo que es un proyecto bastante original porque no es solo una novela y tampoco es solamente un libro, o sea, un disco. Quien escucha las canciones y quiera conocer la historia que hay detrás de las canciones pues puede leer la novela y al revés, quien esté leyendo la novela y quiera saber cómo suenan esas canciones que la protagonista compone a lo largo de la historia pues se pone el CD y lo puede escuchando. Es una manera de ir un poco más allá en las canciones y en la novela. Eso es bueno. Eres una de las candidatas para ir a Eurovisión el año que viene. ¿Qué nos puede aportar tu canción dirige al viento que no hayan visto antes en festivales? Pues bueno, yo siempre tenía muy claro el concepto de canción que yo llevaría a Eurovisión, una canción en español, porque bueno, al fin y al cabo es el idioma en el que yo hablo y en el que a la hora de cantar me siento a gusto, me siento identificada y puedo sentir una canción. Y luego quería una canción pues con fuerza y con raíces, una canción que la escucharas y dijera, bueno, pues mira, esto es España, esto se nota ahí pues un poco nuestro bagaje musical. No estoy hablando de cantar flamenco ni mucho menos, sino un poco que tú lo escuches y digas, bueno, pues tiene ahí ese quejito, esos giros que son nuestros. Y bueno, pues dirige al viento es una canción que lleva todas estas ideas que yo tengo en mi cabeza y nunca hemos probado llevar a lo mejor algo así de este tipo y, bueno, pues... A pasamiento. Podemos probar. Sí, 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 sí. Si nos llevas a representar, ¿cómo crees que vas a hacer la puesta en escena? Pues bueno, yo tengo mis ideas de la puesta en escena, lo que pasa es que no las puedo contar, tanto con dirige al viento como con la otra canción, porque bueno, hemos preparado propuestas, esta que forma parte de la banda sonora del libro de Fran Togela, que lleva el mismo título, dirige al viento, y luego la otra canción que la he trabajado con un equipo que ya ha estado en Eurovisión, tanto productor como compositor, ellos ya han estado en Eurovisión otros años, no puedes decir cuál porque si no adivinarías quién es. Ambas canciones pues tienen un poco en común estas cosas y también tenemos otra idea de puesta en escena, pero nos va a gustar, nos va a gustar. Oye, si queréis podemos hablar también del libro de recetas, lo enseño, que lo tengo antes. Sí, 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 sí. Ah, ¿yo lo presento? Vamos a quitar esto, se puede que se vea. Bueno, pues este es mi último proyecto, que es un libro de recetas, pero no es un libro de recetas ahí general, sino que es un libro de recetas con latas de atún. Son 90 recetas que podéis hacer con latas de atún. Además, por dentro es monísimo, verás qué bonito. Son dos recetas súper fáciles, sencillas. Vamos, que aunque tú digas, es que se me va a faltar la cocina, pues las puedes hacer. Lo único que tienes que tener presente es que te gusten las latas de atún. A mí me flipan las latas de atún. Así que, si a ti te gustan las latas de atún, aquí tienes. No, a mí me gusta que tenga un perro. En mi caso, seguramente aprovechará la latas de atún. A través también. Así que, dando las latas de atún, mi último proyecto, salió hace una semana y es un libro, mira, pues maravilloso para regalar navidades, por ejemplo. Pues sí. Si te gusta el atún, este libro lo tienes que tener. Tienes un perro, regala el libro de María. Tienes un perro, da igual, para personas, para animales. Yo quiero que yo no sé cocinar, por favor. Alguien te regale. Alguien te regale. Alguien te regale, por favor. Por favor. Va a ser muy preciso en su vida. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayas conocido un poquito más a María. Y que repita pronto por Cantabria, que aquí nos gusta bastante. Guau, encantadísima, pero nos vuelve pronto. Un saludo a todos. Adiós. Bueno, hola a todo el mundo. Quiero que tengas una semana más. Para los buenos de este canal. Chicos, chicos. Comprendedelo a una semana. Sí, sí. Debe un poquito más bajo. ¿Vamos a grabar esto? Que son cinco minutos. Como,功 been todo. y locked Yeah 5 minutos apostando. ¿Seréis capaces vida en mi vida? Sonido competido. No van a dar una dama ... ... Por favor. Arrendíme el impertérrito. ¿Vale? ¿Estáis, calladis y quietecitos? Yo nadé.